Zoom desde la aplicación para iOS Zoom ofrece la posibilidad de participar en tutorías o reuniones virtuales a través de su aplicación para dispositivos móviles. En el siguiente tutorial, exploraremos la aplicación móvil de Zoom para el sistema operativo iOS. Descargamos la aplicación accediendo a la App Store. Para ello, escribimos el nombre de la aplicación, Zoom Cloud Meetings, y presionamos el botón Obtener. A continuación, debemos ingresar la contraseña de nuestro Apple ID para confirmar la descarga. Si la plataforma lo solicita, cuando la descarga esté completa, presionamos el botón Abrir. La aplicación nos permitirá realizar acciones en la página de acceso como Configuración, ubicado en la esquina superior izquierda. Desde esta opción, podemos establecer las características de reuniones, como la conexión automática del audio, el micrófono, video, audio subtitulado, entre otras. También es posible ver la versión de Zoom que tenemos y actualizarla en caso de que haya una nueva, enviar comentarios para el soporte de la aplicación, compartir nuestra experiencia con otros por medio del correo o mensajería instantánea, y ver las políticas de privacidad de Zoom. En la parte central, tenemos la opción Entrar a una reunión, para acceder a una reunión por medio del ID sin necesidad de autenticarse en la aplicación. Aquí nos podemos asignar un nombre, así como configurar las opciones de audio y video para acceder. Por último, en la parte inferior de la pantalla, contamos con las opciones Inscribirse e Ingresar, para acceder a nuestra cuenta en Zoom con los datos que hemos registrado al momento de la activación. Ahora bien, para comenzar a utilizar Zoom desde nuestra cuenta, seleccionamos el botón Ingresar, nos autenticamos con los datos que previamente hemos asignado, y presionamos el botón Ingresar nuevamente. Inmediatamente, la aplicación nos consultará si deseamos recibir notificaciones. Seleccionamos la opción de nuestra preferencia. Hecho esto, veremos la interfaz principal de la aplicación. Dependiendo del tamaño de nuestra pantalla, podremos encontrar el menú en el lateral izquierdo de la pantalla o en la parte inferior. Allí veremos el menú principal con las secciones Reunión y Chat, Contactos, Contenido y Configuración. En la sección Reunirse y Chatear, se muestra todo lo relacionado con los mensajes instantáneos que recibimos y enviamos. En la parte superior derecha de esta sección, contamos con el ícono Nuevo Chat, que nos remite a los contactos para iniciar una conversación a través de mensajería instantánea. Debajo de este, contamos con la barra de búsqueda de contactos. En la parte central, disponemos de la bandeja de entrada de los chats. Si hemos iniciado un chat, veremos la activación del ícono Más. Este nos permitirá realizar llamadas telefónicas, de video, tomar y enviar fotos o archivos y compartir pantalla. A continuación, explicaremos los botones pertenecientes a la sección. Comenzar reunión. Sirve para empezar una reunión instantánea. Antes de dar inicio, debemos configurar las opciones para activar o desactivar el video y usar ID personal de la reunión. Entrar. Permite ingresar a una reunión en curso con el ID que identifica dicha reunión. Agendar. Permite planificar una reunión. Para ello, debemos configurar algunos parámetros como la fecha, hora de inicio y finalización, duración, entre otros. Próximas. Allí es posible ver las reuniones programadas. Iniciar una reunión nueva desde la ID personal. Enviar invitación para unirse a la sala personal y editar la configuración básica para las reuniones que realicemos en nuestra sala. En contacto se muestra una lista de contactos relacionados con el dominio arrobaudea.edu.co que han interactuado en Zoom. Podemos ingresar al perfil de cada uno de los contactos e interactuar con ellos. También tenemos la posibilidad de crear grupos, administrar los existentes y unirnos a grupos públicos. En la sección Contenidos, encontramos los archivos que hemos enviado y recibido a través del chat. Por último, en la sección Configuración, tenemos a nuestra disposición la administración de nuestro perfil, reuniones, contactos, mensajes, notificaciones del grupo, general e información legal y de funcionamiento de la app en la opción Acerca de. Si deseamos acceder a una reunión desde la aplicación de Zoom, lo primero que nos pedirá la plataforma son permisos de acceso. Seleccionamos la opción OK si aceptamos que Zoom tenga acceso a nuestro micrófono y cámara. En el aplicativo, Zoom ofrece las mismas posibilidades que desde la aplicación para computador, activar o desactivar su micrófono y video, compartir el acceso a fotos, documentos, iCloud Drive, pizarra o pantalla completa, seleccionando alguna de las opciones que presenta la aplicación. En caso de compartir la pantalla completa del dispositivo, la aplicación presentará un instructivo explicando el proceso para compartir pantalla. Seguimos los pasos para que los participantes de la sesión tengan acceso a la visualización. También contamos con acceso a la lista de los participantes en la sala. Seleccionando el nombre de alguno de los participantes podremos Chatear en privado, Hacer anfitrión, Poner en espera, Solicitar activación del video, Hacer con anfitrión, Cambiar de nombre o Retirar. En la parte inferior de la sección Participantes, encontraremos el acceso al chat, la posibilidad de invitar a otros a través de redes sociales, SMS, correo, contactos de Zoom o el enlace, así como las opciones para silenciar a los participantes o activar los micrófonos de forma simultánea. En el ícono Más, tendremos la posibilidad de pausar o detener la grabación. Desconectar nuestro audio, bloquear la reunión para evitar el acceso a otros participantes, bloquear la opción de compartir para que solo el docente pueda presentar contenidos, silenciar los participantes al entrar, activar o desactivar el timbre de acceso, y permitir que los participantes puedan iniciar chats privados, entre ellos o exclusivamente con el hospedador. Desde la pantalla principal, contamos con dos formas de visualización, una central y otra deslizando a la izquierda. Este es el modo de conducción, en el cual contaremos solo con un botón que permitirá activar o desactivar el micrófono. Se recomienda precaución si hace uso de esta opción mientras está conduciendo. Para salir de la reunión, pulsamos el botón Fin, ubicado en la parte superior derecha de cualquiera de las pantallas de visualización. De esta forma estaremos listos para disfrutar de los beneficios de Zoom desde nuestro dispositivo Apple. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!